Listo, creo que ya deberíamos estar en directo. Déjame verificar. Vale, espera, déjame verificar que estamos en directo o... Que alguien revise, por favor. Ya me estoy mediendo, ya me estoy mediendo. Espera, este también reviso. ¿Hola? Sí, listo, estamos en directo. Sí, sí, estamos en directo, ¿se ve todo? Sí. Tengo miedo. Sí, espérate. Luego pon el chat, deberías. Sí, ya se ha puesto el chat. A ver... Hola, hola. Estoy en directo y no se ve nada. No, sí, porque no estamos en un juego todavía, no estamos en un juego. A mí solamente me sale de Dragon Brother mucha diversión y risa. Bueno, ¿qué jugamos? De hecho, ni siquiera encuentro el canal. Oigan, ¿qué jugamos? ¿Qué quieren jugar? A mí ni siquiera se le aparece en directo. Epic Games, minigames, epic minigames. Vale, jugamos Epic Minigames. ¿Quién se mete? Ok. Ya, ya, ya me estoy metiendo. Vale, nos unimos al cerveza de Marcelo. Ah, no mames. No me sale nada. No chingas, güey. Dios. Me pone en inicio cero. ¿En el directo? Sí, pero no se ve nada. A mí no me parece ni siquiera. No, porque... Ya. Ahora sí se ve. Se ve. Se ve. Se ve el ruido de la lluvia. No sé cómo soluciona el ruido de la lluvia. Me metí al baño. Al baño que si no se escucha. Vale, espera. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. La única persona que está mirando en este momento. Espera, espera. Ya vamos a comentar. Ahora sí se ve directo. ¿Vale? Sí. Ahora sí. Ahora sí se ve. Ahora sí se ve. Ahora sí se ve. Ahora sí se ve. Hola, ¿qué vas a esconderse? No, no, no. Es el original. Primo, ese es Pimini y no es el original, Primo. Oigan, ya se ve el directo, ya se ve el directo. Oigan, oigan, Karen, tenemos que hacer la presentación. Primo, ese es Pimini y no es el original. Espera. Bueno. Sí, ya se ve el directo. Sí, ya se ve el directo. Marza la pared. Vale, listo. Ese acá no es el de Pimini y no es el original. Da igual. Ostros. Todo el mundo. No, este no es el de Pimini y no es el original, es verdad, mi Primo tiene razón. Vamos a meternos en el de mi Primo. Ok. Vamos. Entonces, aquí está el de mi Primo, listo. Sí, sí. Pimini. Ya va, que ya déjame meterme, déjame meterme rápidamente. Bueno, entonces, vengan todos, vengan todos. No lleva, no lleva, pero, ya me estoy metiendo, ya me estoy metiendo. Vamos a hacer la presentación aquí. Ese no es el original. Pero si este es en donde estabas tú metido. Bueno, esto se está haciendo un desastre, voy a poner el trigo.